Hola, excelente día, me da mucho gusto saludarles en este inicio de semana. Yo soy Alma Cristela Abriones y estas son las noticias. Hoy se realizó la ceremonia conmemorativa por el 31 aniversario de los sismos de 1985 en el Zócalo Capitalino de la Ciudad de México. Fue en el centro de la Plaza de la Constitución, donde en punto de las 7 con 19 horas, acompañado por autoridades de Protección Civil Nacional, Miguel Ángel Osorio Chong encabezó la ceremonia para izar el ávaro patrio a media hasta en memoria de las víctimas que dejaron los movimientos telúricos de hace 31 años y fue precisamente a raíz de esto que nació Protección Civil, ya que la experiencia de rescate ejerció una marca especial para todos y cada uno de los brigadistas voluntarios que participaron. Se observó la fragilidad de la vida y se cambiaron esquemas de prevención. En otro tema y en un video que circuló ayer en redes sociales, donde una mujer estuvo a punto de dar a luz a bordo de un camión urbano y gracias a la asistencia de los ciudadanos que iban en el autobús y de la rápida actuación del operador, la dama y su bebé se salvaron. El domingo por la tarde, Perla Delgadillo, con alrededor de 35 semanas de gestación, subió a un camión de la ruta kilómetro 10 que al parecer la llevaría al Hospital General. En el transcurso del viaje, la dama presentó contracciones al romperse la fuente, lo que provocó que los usuarios rápidamente llamaran a los servicios médicos. Al no contestar el llamado, el chofer de la unidad procedió a desviarse de su ruta y llegó hasta la subestación número 4 de bomberos al sur de la ciudad. Pasaron varios minutos y finalmente el vehículo de emergencia llegó hasta ahí, socorriendo a la dama a quien subieron y trasladaron al Hospital General. En otro tema, un vehículo oficial con logotipos del gobierno del estado de Tamaulipas fue captado en el estacionamiento del Mall del Norte frente a la tienda Forever 21. El automóvil con placas XKU-2890 de la base de entidad se encontraba alrededor del mediodía y llevaba en su interior bolsas de algunas tiendas norteamericanas. Aún no se ha identificado a qué secretaría de gobierno pertenece este automóvil, ya que sólo estaba rotulado con el identificativo del estado de Tamaulipas. Así llegamos al final de este espacio. Gracias por su atención. Lo invito para que mañana martes nos acompañe de nueva cuenta. Yo soy Alma Cristela Abriones, esto es En Síntesis. Las noticias cuando quieras.